¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Arancha. Hoy os traigo un reto de Shopkins. Bueno, ¿le contamos a los amiguitos de qué se trata el reto? ¡Sí! Los Juguetes de Arancha contra... ¡Juguetes y más! Y el reto consiste en que vamos a meter estos 20 Shopkins en nuestra urna de Orbeez. Y vamos a elegir uno. ¿Se elige uno? ¡La fresa! ¿La fresita? Vamos a ver. Vamos a demostrarla. Bueno, nosotros hemos elegido esta fresita. Entonces, meteremos los 20 Shopkins y tenemos que tratar de encontrar a esta fresita en el menor tiempo posible. ¿Verdad Arancha? Y nuestros amigos de Juguetes y Más elegirán otro. Y a ver quién saca antes el que ha elegido, ¿verdad? ¡Sí! Pues, ¿estás preparada a meter los Shopkins? ¡Sí! ¡Vamos a meter todos los Shopkins! ¡Venga! ¡Vamos a meter yo! ¿Abrimos la urna? ¡Sí! Venga, me tapo los ojos. Lo voy a meter yo, ¿vale Arancha? Vale. Para que me quiera meter un puerto. Vale. Ya están todos dentro. Espera que te los tapo bien. Bueno, bueno, bueno. Empieza el tiempo... ¡Ya! 18 segundos, Arancha. ¡La hemos encontrado! ¡Qué guay, Arancha! Pues, mira. Solo te ha costado 1, 2, 3, 4, 5... Y a la sexta ha salido, ¿verdad? Sí. Ahora nos queda ver cómo les ha ido a Juguetes y Más. Sí. Pasar por el canal Juguetes y Más y ver quién ha ganado el récord. Porque creo que yo... Pues ya lo veremos, ¿verdad Arancha? Bueno, y antes de despedirnos, tenemos que mandar unos cuantos saluditos. Sí. Le vamos a mandar un besito a Maricela Cortés García. También a Ana María Buitrago. Otro besito a Pau. A Odalí Xemena Víquez González. También a Mónica Farray de Angulo. También otro besito a Osana Nimiju. A Nerina Sena. A Celia, que nos sigue desde Madrid. Otro besito a Lucía Ortiz. También a Bianca Danae, que es de Florencio Varela, Argentina. Otro besito a Lucía Granero Alba. A María Sol Bonafede, que nos sigue desde Argentina. También a César Camarena. A Sandra Jiménez. A Melania Bulán. También otro besito a Andrea, que es de México. Otro besito a Génesis Gabriela Flores Maganda. A Dana Vanessa Bastidas Rincón. Otro besito muy especial para Elena. Para Yael Aleticia. Para Jale Marca. También para Laura Palacín. Para Erika Villote Martín. Otro besito también para Gara. Para Nathalie Colmenares. También otro besito para Andrea Villalamena. Otro besito también para la Lianji Gastón. Otro besito para Ana Paula. Para Javier de Jota. Y un beso muy especial a Gaviota Saucedo. Bueno chicos, esos son nuestros saluditos. Os pedimos muchísima paciencia, que hay una lista muy grande. Y no olvidarse pasar por el canal de Juguetes y Más a ver quién ha ganado el reto. Sí, porque yo creo que le he ganado, chico. Bueno chicos, si os ha gustado este video no olvidéis. Compartidlo con quien vosotros queráis. O suscribirse a mi canal. Hasta el próximo video, chicos. Como si te vas a ir a ver, me va a faltar. Adiós, adiós, adiós. Adiós amiguitos, adiós. Adiós. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.